y 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 por esta vía vamos a darle una información ya yo le he dado en instagram en un pequeño like que he hecho joan ya no está participando con nosotros ya yo no está participando con nosotros porque ahora él se ha dedicado a estar comunicándose con con ustedes con algunos seguidores para estarle pidiendo y que para que lo ayuden para la escuela entonces y a veces pide a nombre de nosotros y nosotros no somos así ya ustedes saben por si acaso ustedes saben lo que hay por eso lo hemos decidido sacarlo porque si si el viejo ni piraña ni yo hacemos eso no podemos aceptar que otro del grupo lo haga he recibido varias quejas en cuanto a eso y por eso hicimos una pequeña reunión lo llamamos a él mismo y le dijimos las cosas como son ya ustedes están a eso y si si eso sigue pasando comuníquese conmigo de nuevo pues si veja déjame decirle algo que yo investigue pero venga acá eh? espérase póngase ahí vea que estamos hablando con nuestros seguidores pero venga por favor pero pongase ahí que estamos vea vea ya está bien pues póngase ahí es algo es algo que hemos hablado para que usted tal vez está un poquito o equivocado o equivocado dependiendo de lo que yo le vaya a decir la investigación que yo hice que usted dice que que Dios no perdonó a quien fue? a Caín? a Caín wow entonces yo investigue eso ahorita y yo lo he investigado a un millón de veces y no lo perdonó y dijo un día de la venganza y ya terminé no pero venga acá venga acá venga acá venga acá venga acá que le voy a matar y yo lo funda con la investigación que hice y la investigación que yo hice dice que Dios perdona a todo aquel que de corazón se arrepienta que Dios lo perdona y tengo y tengo las pruebas las pruebas donde dice que el perdonó a Caín te regalo esta casa a ver por eso me cojono ve que te dice y Dios perdonó a Caín coño pues yo le dio un millón de veces donde dice perdonó a Caín si al contrario no me hablen mierda es que diga no me ha perdonó a Caín dice perdonó a Caín lo único lo único que Dios no perdona amigos seguidores es la blasfemia eso es lo único que Dios no perdona es la blasfemia porque yo investigo yo investigo porque no es tanto leer es saber lo que dice es el significado de todo eso callado ya porque yo investigo y leo y las pruebas están ahí llamadas en los libros que yo leo ve porque se puede porque sabe que yo tengo razón porque Dios lo único que no perdona es la blasfemia mete la casa mía que nos enterró y dijo mía es la venganza ve mete la casa mía para rogártelo mamá huevo para que te quede en la calle yo no me quedo en la calle yo no me quedo en la calle ese es el Oye bien, no perdonó a Caín, le puso una marca porque dijo que Neíba lo mataba, y le dijo, nadie te matará, se te está bien sabiendo, mía es la venganza, no lo perdonó, y hay siete pecados capitales también que no se perdonan, entiende, que tú no lo sabes. Oye, los siete capitales del mundo, los siete pecados capitales del mundo, oye, que yo no lo sé. Atiende, si Dios no perdonó a Caín, me voy de nuevo, atiende, voy a llamar ahí al pastor. Voy a llamar al pastor, dile que me muevo al pastor, que yo voy a buscar la Biblia, donde dice que te lo perdonó. Vea, no le importa, vea, y el padre salva aquí, mira, mira. Me daría la pena que me ofrece la casa. ¿Cómo lo vamos a sacar? Ya te lo la ves. Busco la Biblia, para que amanequemos aquí. La busco, para que me digan, me dicen que te lo perdonó. Pues busquenla, busquenla. ¿Entiende? Busquenla. Para que me digan que lo deterro, digan que te lo perdonó. Vaya, busquenla. ¿Entiende? Y dime, le trae la tuya, para que le digan que me lo perdonó, que te lo perdonó. Vaya, busca la suya. Y busca la tuya. Vaya, busca la tuya. Porque, coño, ¿quién eres tú, para Dios estar desayando? ¿Eh? ¿Quién eres tú, coño, para Dios estar agarrando? Te lo he sacado miles de veces, y te lo he llevado allá. Dios es un salvador. Pero tú no lo vas allá. Tú no lo vas allá, me dicen que te cae un perdonado. Ven, no lo perdonó. Manda uno, que lo va a la casa mía. Búscala. 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 ¿Qué? La Biblia. ¿Y cuanta vez te la voy a buscar, coño? Si te ves llevado allá, lo estamos grabando. Ya delante del patojo, está acá la buscar ahí. No me está la pate. Oye, que delante del patojo. Ay, yo, para que tú... Se la enseñaron, no tiene entendés. Ahí, patojo, en mi casa. Coño. Usted, cuando le va a... Ya, cojiste ahí, que me están hablando más mierda. Acá se lo va a dar de mierda. Bien, cuando le va a dar la casa mía. Y usted lo va a hacer, dice. Búscala. ¿Cuántas veces la busco? Tú no eres más serio que yo, pero yo estar acá rato sacando de bala. ¿Entiendes? Y como estoy yo discutiendo, yo no puedo sacarte de biblia a cada rato. Llevan un millón de veces, coño. Y a un accidente dicen que no. Yo no, porque la prueba... Yo, diga el patojo que ven aquí para que me lo pruebe. Que lo voy a levantar. La casa, yo no la metí en el problema. Yo la meto porque voy de robo. La publica en la biblia. La publica en la biblia. La busquen, la busquen. Pero para que te lo va a buscar. Míreme, para que te la busquen. Yo te traigo base de biblia, las tantes y las tacatas. La biblia. Es que yo la tengo ahí. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Te la he buscado mil de veces, coño. Tú no eres más serio que yo. Y algo de ti. Ah, porque es que yo le mato a los gallos. Y yo te lo mato así. Y te llevo la biblia. ¿Para que te la biblia? Dime que la busquen, estamos aquí en la biblia. Pero yo la he buscado mil de veces, coño. Busca tú una. ¿Por qué yo tengo? Y yo tengo base ahí. Ah, pues busque. Busca la tuya que tú tienes para que me enseñe. Ah, pues yo la traigo. Pues traela. Pero primero busque la suya. No, busca la tuya. Cuando tú vengas, yo traigo la mía. Que es lo más serio que yo, coño. Yo, bueno, yo lo voy a decir con usted. ¿Entiende? ¿Entiende? Tú verás que atiende lo que dice. No, vos sé que coge mejor. No. Si lo sé a mejor. No, pero yo no te goceo. ¿Eh? Yo no te goceo. ¿Entiende? Yo no llamo a pastor ni llamo a padre. Dígale que un mamá huevo lo dije yo. ¿A quién? Al pastor. Dígale que un mamá huevo. ¿Qué? ¿Quién dijo? Yo no con muleta, con daño. Bueno, pues yo. Si yo goce, ya pasó. No me goce. Ya te loco. No, atienda. Atienda, atienda. Eh, eh. Eh, eh. Pero vengan acá. Pastor. ¿Verdad que Jesús perdonó a Caín? ¿Qué? Jesús perdonó a Caín. ¿Qué río, bro? Jesús perdonó a Caín. Eh, pastor. Dios. Dios. No los perdonó. Mejor le puse una marca hasta que no lo mataran. No los perdonó. Eh. Mira, pastor, que me mames huevo. Dígale algo ahí. ¿Cómo es, pastor? ¿Qué fue? Oye, que le cayó. Que le cayó. Que le cayó la boca. ¿Verdad, pastor? Eh. Yo oye, que quiere juntarse con usted para matar el gallo en la funda. Pastor, ¿él lo perdonó, sí o no? Sí.